Este es un avance Hora 13 Noticias. Serán detonados de manera controlada por las autoridades en el corregimiento de San Quisoban. Con sobrevuelos en Medellín, las autoridades buscan garantizar la seguridad de la ciudad durante la época decembrina. Y en nuestra fiesta de Navidad, la tradicional chiva antioqueña, una buena opción para disfrutar los alumbrados decembrinos. Visitamos el Parque de Boston y el Centro Comercial Mallorca. Les contaremos los recomendados para que se agende en la última semana de diciembre. Espera la ampliación de estos y muchos más hechos a la una de la tarde. Hora 13 Noticias, los esperamos. Hasta aquí, un avance de Hora 13 Noticias.